José Torres y Grupo Firme cantando la cumbia de la pizza Así es banda, José Torres se animó a cantar su gran éxito, la cual es la cumbia de la pizza Al lado de una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, la cual es Grupo Firme Este evento sucedió después de la comida que hicieron entre varios artistas, en donde se fueron de fiesta y cantaron sus éxitos En el video podemos ver a José Torres y a Bram Luna, el cual es la segunda voz de Grupo Firme, los cuales se les vio disfrutando del evento Llevo la pizza, llevo la pizza, abre la cara, te mandan bien calientita Llevo la pizza, con esta cumbia vamos todos a bailar Ven, 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 ven Yo se los voy a cantar, que me mandan otra cinta, la mandaron sin pagar, hasta pasaban los días No dejaban de llegar, seguí mandando vacitas, y la tuve que tirar, esto nunca ha terminado Pero bueno banda, déjenme saber en los comentarios que les pareció esto Y si el video les gustó, denle like y suscríbanse Yo soy LF y nos vemos en un próximo video aquí en Los Tres Carnales